Soy pintor, escultor y dibujante. A mí me apasionó mucho el ciclismo y quería como de alguna manera apoyar todo ese trabajo que ellos hacen sobre la bicicleta. Quería como hacer, digamos, de algún modo mi propio tour. Y ahí fue donde empecé a pintar. Nairo es una estrella del ciclismo, es un gran corredor y como persona es increíble. Yo estuve con él compartiendo en Boyacá y montamos en bicicleta. Y de hecho, él también tiene gran inclinación por el arte. Le gusta la pintura, me dijo, yo también pinto. Yo le llevé un cuadro de regalo, que fue el que hice del tour de él del 2015. Le llevé en ese momento a los seis colombianos que competían. A cada uno le regalamos un cuadro. El objetivo principal es apoyar a nuestros deportistas. Es lo que me motiva. Mucha fuerza, estamos apoyándolo siempre y vamos para adelante y el ciclismo es nuestro gran deporte.